El gobierno filipino garantizó la llegada masiva de suministros en las próximas horas a las víctimas del tifún Haiyan. Varias carreteras siguen cortadas y el suministro eléctrico aún no se ha restablecido en zonas de Leite y Samar, lo que ha ralentizado el envío de los materiales de auxilio enviados por la comunidad internacional. Isha Suariza es una turista española que ha conseguido salir de Filipinas. Se refugiaron en una ciudad grande y en un hotel de hormigón desde donde captó con su cámara cómo se hacía de noche y el paso del tifón. No teníamos ni idea de lo que iba a ser la tormenta. Oíamos cristales rompiéndose, veíamos las tejas volando por la ventana, se hizo como un túnel de viento que iba desde el restaurante hasta la recepción por las escaleras y era imposible cruzar. Era como una película, lo ves todo, falta un restaurante, hay un barco encima de un edificio, hay cadáveres, por la playa, camiones que están volcados encima de otros edificios, cuesta mucho darse cuenta de que lo que estás viviendo es real. Tras esperar dos días a ser evacuados anduvieron 20 kilómetros hasta el aeropuerto por una carretera en la que contó más de 150 cadáveres. Unos 8 millones de personas de más de 8.000 localidades se han visto afectadas por el tifón.